La presidenta del Instituto Galiciense de la Mujer, Mariana Fernández, ofreció una conferencia en el marco del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de dejar muy en claro cuál es la situación que enfrentan las mujeres en la actualidad y donde no solo las mujeres señaló son víctimas de violencia, aunque sí son quienes más resultan afectadas en comparación a cifras con el sexo opuesto. Aquí por la propia región de Los Altos se da mucho el tema del machismo, entonces es un tema que tenemos que empezar a repensar en los derechos humanos tanto de hombres como de mujeres y que lo que buscamos es una igualdad. Cuando se habla de mujeres no se busca quitarle los derechos a los hombres ni ser más que los hombres, ni siquiera un discurso feminista para agredir a los hombres. Es un tema de que todos tenemos los mismos derechos como ciudadanos, como ciudadanas y que lo que queremos las mujeres es la no discriminación, una vida libre de violencia. La charla llevaba el tema central sobre la prevención y atención de la violencia contra la mujer. El auditorio del Instituto Tecnológico Superior de Arandas fue el recinto donde un reducido grupo de asistentes entre estudiantes y representantes de algunas instituciones de gobierno escucharon los conceptos ofrecidos por una de las mujeres en Jalisco que a su corta edad ya ha sido diputada entre otras funciones de la vida política. México es uno de los países y Jalisco también que más discriminamos. Se discrimina a la hora de ir a un restaurante, se discrimina a la hora de ir a una discoteca, se discrimina por tu aspecto físico. Cuando la mujer desea adquirir un trabajo, esa es verdaderamente la problemática más grave en todo el país. Muy por arriba el tema de la violencia es la discriminación laboral que también es una violencia laboral. La titular del Instituto de la Mujer en el Estado cerró su ponencia insistiendo en la posibilidad de cambiar mentalidades en las nuevas generaciones y buscar condiciones de igualdad para ambos sexos en un contexto más justo. Eso se tiene que prevenir en las nuevas generaciones. De adultos cuesta mucho más trabajo porque ya traemos muchísimas cosas arrastrando. Cuando eres un adulto tienes que estar reeducando a las personas. El reeducarlas de hoy y las relaciones de pareja no están a gritos. El amor es diferente, el verdadero amor es diferente. Entonces, esta parte sí ha costado mucho trabajo porque son generaciones y generaciones y generaciones las que repiten la violencia intrafamiliar. Si en un matrimonio se vive violencia intrafamiliar y existen cuatro o cinco hijos, van a ser cuatro o cinco posibles familias dañadas en el futuro. Para Central Noticias, Rafael Hermosillo.